Por allá tu muchachito, según dice su mamá Que lo puso en incendio, dice que soy su papá Por allá tu muchachito, según dice su mamá Que lo puso en incendio, dice que soy su papá Bueno, vamos a ver si es verdad que es hijo mío Con la prueba del ADN, se sabrá la verdad Si sale siendo mío, lo que quiero que haga es lo siguiente Quiero que esto te acolio Así como tu papá También que sea mujeriego Así como tu papá Pero que no tome ronco Así como tu papá Que sea bueno y bien sincero Así como tu papá Que vaya pa' El Salvador Así como tu papá A comer la mariscada Así como tu papá También el pollo campeón Así como tu papá Que coma mucho guzugo Así como tu papá Pa' que se unbe el semental Así como tu papá Y que coma mucho garrobo Pa' poder robotizar El garrobero El garrobero El garrobero El garrobero ¡Buen, buen, 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 ahí! Y ese garrobo Y dice, y dice Quiero que esto te acolio Así como tu papá También que sea mujeriego Así como tu papá Pero que no tome ronco Así como tu papá Que sea bueno y bien sincero Así como tu papá Que vaya pa' El Salvador Así como tu papá A comer la mariscada Así como tu papá También el pollo campeón Así como tu papá Que coma mucho guzugo Así como tu papá Pa' que se unbe el semental Así como tu papá Y que coma mucho garrobo Pa' poder robotizar El garrobero El garrobero El garrobero El garrobero ¡Ja, ja, 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 ja! El garrobero Sí, señor El garrobero 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 Sí, 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 sí No, 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 no ¡Ey! ¡Gracias!